Música Y pues bien querida familia arrancamos con la información del día de hoy Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido El Charro Y bueno ya vimos que casi no se escucha el videito pero ya le subimos a el volumen Y bueno familia arrancamos con este tema que comienza a dar de que hablar Y es que bueno el día de ayer platicamos como el tema de los cantantes, las actrices, la política, los políticos en general o principalmente Así como también los grandes capos han creado, han tejido una red de bueno contrabando de narcocultura Podríamos decir así que lejos de sumarle a nuestro país le ha quitado la paz y esa es la realidad Pero algo que también no es un secreto para nosotros mi querida familia creo que ahora ya me excedí del volumen Es que también además de tener estas reuniones, este tipo de personajes también le entraban a otras acciones Como es el famoso lavado de dinero Y es que el día de hoy se destapa otra cloaca, digo con todo respeto el pésame a toda la familia Pero no podemos dejar de lado el tema noticioso por así decirlo Y es que ¿qué sucede? Bueno pues el día de hoy la revista Proceso comienza a circular Que la familia de Vicente Fernández habría modificado la fecha de muerte del señor Ah caray, ¿quiere decir que don Vicente no está muerto? No, no estoy tratando de decir eso Simplemente que para terminar de cuadrar 88 marcas y 55 empresas que le habría dejado a los hijos y a la esposa Necesitaron hacer estas modificaciones para no traer temas de lavado de dinero, poder cuadrar todo Sin embargo sí había un expediente en la UIF en contra de don Vicente Fernández De esto y más vamos a platicar el día de hoy y sobre todo las consecuencias legales que esto podría llegar a tener Porque estamos hablando de un delito, tal cual el código penal no te establece si falsificas tu muerte No, pero si entra una situación al momento de esconder, falsificar ciertos datos que trae consigo la muerte Porque sabemos que la muerte al final de cuentas genera consecuencias jurídicas como herencias, como sucesiones principalmente Entre otras cosas, por eso te dan un acta, te dan un acta cuando naces y te dan un acta cuando mueres El acta de defunción Entonces estas modificaciones que los hijos habrían hecho era para cuadrar estas empresas Y blindarlas ante este expediente que estaba y constaba ante la UIF Y que en tiempos del PRI habían ayudado a don Chete No hay que olvidar que Vicente Fernández en más de una ocasión le llegó a cantar en privado a Enrique Peña Nieto Así que de esto y más vamos a platicar las consecuencias legales, en qué problemas podrían estar involucrados Y también, bueno, sin menos mencionar los vínculos del hijo mayor con grupos criminales Principalmente de aquí, del Estado y en toda la República Así que si están listos arrancamos con la información mi querida familia Y dice lo siguiente Pues vamos dándole a la información Un saludo también a invitarlos a que suscriban a nuestro canal Punch Mundial Te dejo en el primer link, en el comentario Nuevo proyecto, yo sé que no me van a dejar abajo mi querida familia Suscríbanse Y bueno, pues arrancamos con esta información que estamos viendo aquí en pantalla ¿Y qué comienza a circular? Pues bueno, el día de ayer platicamos de este tema En específico que eran los nexos del hijo mayor Y Vicente Fernández con estos grupos criminales Que no debemos dejar de lado, es la palabra correcta Que al hijo mayor de Vicente Fernández Es al que lo vinculan principalmente Es a una de las personas que, bueno, le privaron de su libertad Y luego se lo regresaron Después de que el papá, bueno, pues habría pagado una cantidad a estos grupos Y bueno, fue la misma Olga Warnett Quien comenzó a sacar esta información a través de uno de sus libros Y fue el mismo Alejandro Fernández Quien le contestó a la escritora argentina Y se molestó También hicimos una comparación que el esquema de Vicente Fernández Habría sido muy parecido al de Joan Sebastia Ahora, para nadie es un secreto Que los cantantes ganan bien Además de sus vínculos, amistades Lo que ustedes quieran ahí, este, echarle Ahí a la canastita de Vicente Fernández La otra realidad es esta Para nadie es un secreto Que muchos cantantes han utilizado la vía de lavado de dinero Muchos artistas, sabemos que Julián Álvarez fue uno de ellos Han utilizado el lavado de dinero para no pagarle la lana como debe de ser Al fisco Y esa es una realidad Gloria Trevi Y bueno, también hemos visto futbolistas como Leonel Messi Perdón, la verdad es que yo en el tema futbolístico no es mi fuerte Pero sí supimos cuando salió el tema de Rafa Márquez Julián Álvarez Los señalamientos de estos futbolistas internacionales que ganan mucha lana Y que también, en lugar de pagar, prefieren lavar la lana Pues bueno, vamos arrancando y dice así Familia de Vicente Fernández mintió sobre la fecha de su muerte Asegura Gustavo Alvitie, quien es bueno, uno de los compadres de este señor Es decir, que don Vicente sí falleció Pero habría fallecido desde antes Y antes de anunciarle esto a la prensa Hicieron ahí sus acomodos para ya darlo a conocer Que esto es muy usual en el medio artístico También podríamos mencionar, por ejemplo El que fue dueño de las chivas Jorge Vergara también Cuando hicieron el velorio realmente no estaba el cuerpo Prefieren mantenerlo en secreto En lo que cierran ciertas cosas, negocios Repito, hay consecuencias legales cuando una persona muere Entonces, bueno, pues es muy usual entre los artistas Empresarios, famosos Que, bueno, pues tienen mucho dinero Vamos a leer y dice así El locutor Gustavo Alvieta Martín Compadre y amigo de Vicente Fernández Aseguró que la familia del cantante Mintió sobre la fecha de la muerte Con fines sensacionalistas El locutor, compadre y amigo de don Vicente Fernández Señaló que en realidad su muerte No habría sido el 12 de diciembre Sino que, bueno, lo hicieron así para temas de lucro Venta, etc, etc, etc Generar impacto entre la sociedad Porque al final de cuentas, pues don Vicente Pues era un cantante Que uno en la fiesta, en la pachanga Escuchaba sus canciones Y pues hasta uno se emocionaba Y le entraba los tequilas, ¿no? Por ser la música ranchera O le llegaban y uno cantaba de corazón O se emocionaba o se prendía X, por una u otra razón Don Vicente, pues lograba de una u otra forma Generar ese contacto Esa emoción con su música Al final de cuentas Eso debe de hacer un cantante Si un cantante no despierte emociones en su público Pues muy difícilmente va a triunfar Sin embargo, está la otra cara de la moneda La teatralidad y sensacionalismo Que la familia maneja la situación Al grado de mentir en la fecha Para que impacte Me pega en el ánimo También, bueno, pues recordaremos Que justamente el 12 de diciembre Era el día de la Virgen de Guadalupe Sabemos que en México Pues el catolicismo sigue siendo La religión número uno en nuestro país Y bueno, pues la Virgen de Guadalupe Sigue moviendo No por nada Televisa Hace una transmisión exclusiva No por nada Televisa Manda a personajes como Itati Cantoral a cantar El Ave María Y bueno, son temas de religión Que no me quiero meter Creo que soy muy respetuosa Pero en sí sabemos Que el día de la Virgen de Guadalupe Pues es un día especial Para gran parte de los mexicanos O representa mucho Y bueno, eso genera O, pues sí Genera que toque Fibras sensibles En la población de México Que permitieron todavía Sentirse más tristes Con esta situación Con esta situación Y bueno, eso es un día de la Virgen de Guadalupe Que no se sienten